Zayai Music Producer te presenta el segundo aniversario DJ Vince Hernández sonando en todo Centroamérica Dembo, guayas dembo Sopeteo, sosopeteo, sosopeteo Dembo, bo Duro, bo Tembo, bo Como el perdeo. Música Me vuelve loco, cuando baila, DJ, rap, rap Esa nena cuando baila me vuelve loco y los duele mo Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow A la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Gucci, Prada, Valenciaga, ellas no paran de mirar Dame un beso tuyo de esos pa' que ellos no paren de envidiarnos Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Rao, eh, Rao Alejandro La leyenda ¿Quién de la leyenda? ¿Quién encontramos? Parte 2, Rao Alejandro Esto es un perreo pa' las nenas que están solteras No está pa' problemas Estilamente maestra DJ Vince Hernández sonando en todo Centroamérica Ah! Divio, tutti Dienstag Tabao, 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 tabao Le meta, le meta, le meta Tulo, Tulo, Tulo Y es amor ver Tulo Zayay Music Producer Año 2 Esc!!! Si I I U I I I Dale Dembo, que ella pidera temblor Till abajo ya lo pides diges suena suena low Dale Dembo la gata dit en calor Para que esto no se acabe diges suena suena low Dale De Mebo Progressive por detrás muévelo, tiemblalo, y en la pista mátalo Muevelo, siémblalo y en la pista matalo Muevelo, siémblalo y en la pista matalo Muevelo, siémblalo, muévelo, 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 muévelo Muevelo, siémblalo, siémblalo, siémblalo Dale Dembo, oh, oh, dale Dembo, oh, oh, toma, 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 oh, oh Dale Dembo, oh, oh, toma, 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 oh, oh, oh Dale Dembo, que ya pide temblor, hasta abajo ya lo pide, dije suena, suena low Dale Dembo, la gata pide en calor, para que esto no se acabe, dije suena, suena low Dale Dembo, toma, 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 toma Dembo, toma, 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 Jonathan Muevelo, siémblalo y en la pista matalo Muevelo, siémblalo y dale tomajo Muévelo, tiémblalo y en la pista matalo Muévelo, tiémblalo y dale hasta abajo Muévelo, tiémblalo y en la pista matalo Muévelo, 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 muévelo DJ Vince Hernández Sonando en todo Centroamérica Dembo, baila Dembo, direct Dembo You need Dembo Dembo, 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 Dembo Un sabor Este baile pa' la gorda, pa' la flaca, pa' la chica que le gusta venir a la pista La que mueve la cabeza, la cintura, la cadera de manera bien exquisita Preparate, de breve, preparate, pilotea, preparate Dembo, 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 Dem ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!